La piel debe cuidarse desde el primer día de vida, porque tiene memoria y acumula los daños desde la infancia, manifestó el pediatra neonatólogo Javier Torres. Si yo no cuido la piel desde los primeros días de vida, si no lo hago de manera adecuada, la piel del bebé va a tener unas consecuencias en las cuales va a tener enfermedades que lo va a obligar a consultar a muchos especialistas. La piel del bebé es 40% más delgada que la del adulto, que la hace susceptible a infecciones, irritaciones, traumatismos y pérdida de agua. Hay una tendencia, no sé, muy grande. En algunas partes de algunos de nuestros países utilizan productos diferentes, extraños o raros en la piel del bebé por recomendaciones de personas no calificadas. Esto puede lesionar la piel, puede condicionar la piel a que tenga mayor morbididad y mayores cambios y mayor patología. El especialista advirtió no aplicar talco a los recién nacidos porque se demostró que puede absorberse por la vía aérea, induciendo procesos respiratorios, lesiones de necrólisis epidérmica, quemaduras de primer grado, síntomas gástricos, alteraciones neurológicas y necrosis lubular renal. El desarrollo y crecimiento de la piel dura más de dos años, sin embargo, algunas estructuras como ciertas glándulas sebáceas alcanzan la madurez hasta la adolescencia. Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.